Hola amigos, voy a intentar explicaros por qué hay radares de la Dirección General de Tráfico que son totalmente ilegales y que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos. Hablo de dos conceptos, el concepto de ilegalidad, que ya sabe el Director General de Tráfico, puesto que llevamos años denunciándolos, concretamente desde el año 2015, el concepto de ilegalidad y además el concepto de peligrosidad, eso de incrementar el riesgo de daño y o lesión en caso de accidente de tráfico en contra de lo que dice la ley, actuando en contra de lo que dice la ley. Esto es lo que hace la Dirección General de Tráfico con parte de sus radares. Ya sabéis que el velo láser lo denunciamos y ya se han dictado instrucciones para no instalarlos sobre guardarraíl, pero ¿qué pasa con esos radares fijos que hay instalados en muchas ocasiones muy cerquita de la carretera? ¿Son legales? ¿Son ilegales? Bueno, lo cierto es que son ilegales. Un aspecto importante a tener en cuenta es que dicta la ley. Voy a omitir la ley de seguridad vial porque es suficiente con el Reglamento General de Circulación y reproduce el criterio de la propia ley de seguridad vial. Entonces podemos irnos desde el Reglamento General de Circulación, desde ese Real Decreto 1428, el año 2003, podemos irnos a ver qué dice en el punto 1.2 y ahí nos está diciendo que hay que cumplir la ley de seguridad vial, la ley de tráfico y seguridad vial y que es ese Real Decreto Legislativo 6.2015 y ese propio reglamento que es el Real Decreto 1428-03. Eso nos está diciendo que hay que cumplirlo y que no sólo tenemos que cumplir los ciudadanos sino también los titulares de las vías. En este caso vais a ir conmigo a la A6 y vamos a recorrer un trocito de Madrid y un trocito de Segovia. En la A6, a partir del kilómetro 54-500 aproximadamente hasta el kilómetro 60 aproximadamente, encontramos una serie de radares, concretamente tres radares que son ilegales y que muchos, en ese puerto del León que conocéis mucha gente, habéis pasado a la altura de ellos. Esos radares son ilegales, no pueden estar ahí y la DGT debería de ser denunciada y sancionada. Su máximo responsable, el director general de tráfico, por lo tanto, como en cualquier otra administración pública o el conductor de un vehículo, por ejemplo, si no pasa la ITV, el vehículo, el que es denunciado, es el titular del vehículo, en este caso, la persona a denunciar y sancionar sería el director general de tráfico, don Pérez Navarro. Y más, porque además tiene conocimiento, sobrado conocimiento, a través de las denuncias e informes que hemos realizado desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, del ilícito que está cometiendo. Quiero leeros qué dice el artículo 4 de ese Real Decreto 1428-03, para que vosotros mismos interpretéis lo que voy a seguir diciendo. El artículo 4 nos está diciendo la realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o provisional en los vías y terrenos objeto de aplicación de la legislación sobre tráfico, coma, circulación de vehículos a motor y seguridad vial necesitará autorización previa del titular y se regirá, esta es la siguiente condición, es otra condición, primero autorización del titular, en este caso donde vamos a ir, del Ministerio de Fomento y se regirá y se regirá y se regirá por lo dispuesto en la legislación de carreteras y en sus reglamentos de desarrollo y en las normas municipales. Las mismas normas serán aplicables a la interrupción de obras, etcétera, etcétera. Esto nos está diciendo el artículo 4, el artículo 139 del Reglamento General de Circulación nos está diciendo que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad. Los hechos han sido denunciados ante el director general de tráfico, por lo tanto ahora ya concurre otro artículo que es el artículo 385 del código penal en el tipo penal 2 al no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo. Este es nuestro criterio, así lo pensamos y estaríamos ante un presunto delito contra la seguridad del tráfico cometido por la propia dirección general de tráfico. Vamos primero a las 6, vamos a ese kilómetro 54, a ese kilómetro 54 500 y el resto y luego os sigo contando más sobre el ilícito legal para que toméis nota y sepáis dónde la dirección general de tráfico se está cometiendo determinados ilícitos y su máximo representante, el director general de tráfico, es el máximo responsable, por lo tanto la persona a denunciar y sancionar. Bueno amigos estamos en el kilómetro 54 500 del A6 en el puerto de León, en Madrid, bueno allí veis un radar y me llevo las cámaras para allí y os voy a explicar y un metro y vamos a a denunciarlo. A ver, este sistema es muy bueno, es un clase 70 pero vemos, vemos como podéis comprobar, ausencia de mantenimiento, aquí está un poco suelto eh, un poco suelto del todo, aquí falta un tornillo, vamos a seguir comprobando a ver, mirar, ahí falta un tornillo, vale, esto lo voy a grabar con esta también, bueno, ahí veis que falta un tornillo en el SPM lo que quiere decir que no trabajará como tiene que trabajar pero estamos ante un buen sistema de de protección de motoristas, bueno, aquí vemos los hitos de arista, bueno estos son de barrera, los antiguos IPN que había, están aquí, tenéis ahí y y vamos viendo, no vamos al radar, esto que veis ahí es una botella me hago, pero ha tirado algún guarro esto que veis ahí pues como me permite andar por detrás del sistema, voy a andar por detrás del sistema y ya está y ahora me voy a poner aquí y os voy a contar la realidad bueno amigos, aquí uy, que me caigo aquí tenéis dos cajitas de radar o una cajita de no sé qué bueno, no sé lo que hay aquí y y vamos a medir, fijaros esto es una barrera metálica de seguridad simple le falta aquí la arandela aquí veis que no tiene arandela veo ahí un error de instalación y ahora vamos a medir la distancia que hay de aquí aquí tiene que haber 1,3 metros y hay 98 99 centímetros por lo tanto esta caja de radar debe retranquearse 30 centímetros más al fondo ¿vale? si a eso le sumamos que este bordillo de aquí evita que el sistema cumpla con su función tenemos que gracias a la dirección general de tráfico el sistema no va a cumplir con las funciones que tiene que cumplir y que el daño que se puede producir la lesión que se puede producir es enorme esto que veis es un ilícito cometido por la propia dirección general de tráfico que inhabilita el sistema me voy a poner aquí para salir en el radar si pasa alguno más de 60 saldré yo explicando ¿vale? y como casi todos o muchos esto está a 60 y ahí la curva a 50 pues bueno pues saldré yo explicando lo que hay aquí pues esto es una infracción de la dirección general de tráfico que además estamos viendo que aquí tampoco hay arandela mirar dónde está la arandela la tengo yo aquí en la mano ¿vale? por lo tanto el fusible que se produce aquí se produce de forma muy diferente a como está testado bueno pues a ver a ver aquí abajo aquí si hay arandela en el otro no y aquí un metro cuando tiene que haber 1,30 el sistema debería de irse a allí el inicio del sistema y todo este bloque de hormigón que tenéis aquí todo ese carajo tendría que irse allí una vez más la dirección general de tráfico aquí en el puerto del león en el A6 en la A6 en la A6 no en la nacional 6 nos demuestra cómo se puede incumplir la ley y poner en peligro hasta luego y poner en peligro la seguridad cómo se puede incumplir la ley y poner en peligro la seguridad de los ciudadanos dirección general de tráfico sus radares tienen que estar bien colocados usted no puede incumplir la ley ustedes tienen que cumplir la ley no pueden inhabilitar sistemas de contención destrozando todo su comportamiento dinámico que tiene que ser garantista de proteger absorber y redireccionar ustedes se lo cargan todos para ustedes la física no va con ustedes y la orden circular 35-2014 tampoco va con ustedes y el artículo 139 del reglamento general de circulación tampoco va con ustedes y el artículo 57 de la ley de seguridad vial tampoco va con ustedes pues con ustedes solo va lo que tengo yo por encima hace un rato el helicóptero eso es lo único que va eso es lo único que va estarán preocupados porque me ven aquí por aquí pues nada que que voy a denunciarle director general de tráfico como máximo responsable por esta chapuza y por ponernos en peligro y ya está y con esto me piro tú faltan piezas en el sistema de contención vemos también que el hincado del sistema de contención se produce sobre cemento vale entonces no tenemos garantía ninguna de que el comportamiento del sistema sea el óptimo porque no es así como se tiene que producir ese hincado aquí hay que hacerle un cubilete de tierra meterlo dentro hay que hacer una serie de cosas que no las han hecho por lo tanto declaramos todo este sistema de contención ilegal además fijaros que se le caen las piezas todo este sistema de contención ilegal volvemos a mi moto y nos piramos por el puerto del león a ver a dónde vamos vamos a denunciar a la dirección general de tráfico una vez más por cargarse el ancho de trabajo de la barrera pero el mucho el murete está ahí mismo acordaros ahí mismo está el murete ahí mismo y el radar también bien comunidad de madrid hasta pronto todo esto está a 60 estamos arriba en el alto del león ahora aquí ya la bajada está a 70 y vamos a pedir que pongan veis hay peligro de deslizamiento por hielo por todo eso y tal y se les ocurre tener los guardarrailes sin protección vamos a pedir que pongan sistema de protección de motoristas vale mirad aquí han puesto un un radar a ver si está como el otro que está exactamente igual que el otro por lo tanto vamos a proceder a la denuncia y aquí vemos que el sistema de contención es ilegal y aquí tenemos kilómetro 58 donde la derma sigue siendo ilegal muy muy agresiva y los hay ausencia de sistemas de protección de motorista en curvas que se deben de poner y vamos a pedirle al ministerio de fomento mirar como estaba hundido ahí el asfalto kilómetro y ahí vemos otro otro radar colocado que también está mal colocado los tres radares que tenemos en esta zona lo que he visto los tres radares están mal colocados porque no están a 1,3 metros de distancia y además la peana que tienen de hormigón bloquea el comportamiento de los postes y todo y la barrera un desastre un desastre bueno amigos habéis visto que tenéis una peana de hormigón una zapata de hormigón y una caja de radar dos cosas que obstaculizan el ancho de trabajo de la barrera metálica de seguridad esto viene en la orden circular 35 2014 por ejemplo en la tabla 5 y nos viene la anchura de trabajo W4 para ese tipo de sistema de contención de barrera metálica de seguridad esa anchura de trabajo es de 1,3 metros mínimo necesita poder poder extenderse 1,3 metros mínimo si nosotros bloqueamos esa anchura de trabajo estamos cometiendo un ilícito pero además de cometer un ilícito estamos poniendo en peligro la seguridad del tráfico os voy a poner una imagen me retiro un poco y os pongo una imagen del año 2004 de un accidente de tráfico que yo atendí en la autopista en la AP2 a la altura de Fraga en el puerto de Fraga para que veáis como un sistema de contención tiene que cumplir tres misiones que es absorber redireccionar y proteger y como ese sistema de contención que estáis viendo aquí ha cumplido con esas tres funciones que es absorber redireccionar y proteger estáis viendo la deformación que tiene el sistema esa deformación habéis visto que es más o menos un metro y pico ¿qué pasaría si en ese punto donde tenemos la máxima extensión del sistema hubiéramos o deformación del sistema hubiéramos colocado una zapata de hormigón y una caja de radar ¿qué le hubiera pasado a ese ciudadano que tranquilamente estaba hablando conmigo no había ningún problema el sistema había hecho esa cuerda metálica y había contenido el coche y había salvado la vida posiblemente de los ocupantes ¿qué hubiera pasado si hubiera habido una caja de radar? las consecuencias son claras ¿no? hay que utilizar un poquito la lógica y veríamos que esa deformación no se hubiera protegido ese nivel de contención no se hubiera protegido el impacto hubiera sido muy severo y el resultado de los daños y o consecuencias hubiera sido mayor ¿no? por lo tanto ahí tenéis este ejemplo que os he puesto de un accidente que yo asistí en el año 2004 en diciembre del año 2004 en Farha visto esto me sigue asustando y me sigue asustando ese posicionamiento de la dirección general de tráfico violando no solo el reglamento general de circulación y la ley de seguridad vial sino también violando ese ordenamiento técnico como es no solo la orden circular 35-2014 sino inhabilitando el sistema de tal forma que ese sistema que ha colocado el ministerio de fomento no cumple con la EN 1317 porque la anchura de trabajo está bloqueada por lo tanto el ministerio de fomento debería advertir a la dirección general de tráfico de que está cometiendo un ilícito y que su sistema lo ha invalidado ¿no? pero esto no se produce porque entre ministerios hay cortijo y como entre ministerios hay cortijo esto no se produce hasta que se mate alguien cuando se mate alguien nosotros podremos actuar y decir que es un delincuente de libro aquel que no haya restituido la seguridad vial cuando tiene obligación de hacerlo y el máximo responsable ¿quién sería? ¿la dirección general de tráfico o el ministerio de fomento? el ministerio de fomento por haber autorizado colocar el radar dentro del ancho de trabajo ¿quién hace el acto de colocar el radar? la dirección general de tráfico ¿y quién hace el acto de consentirlo? el ministerio de fomento por lo tanto estamos viendo cómo hay esa vinculación y por lo tanto estamos viendo la obligación que tiene esta asociación de volver a extender una denuncia en expediente 2022 2022 034 contra los hechos que hoy os presento aquí recordar recordar que existen radares ilegales que los instala la propia dirección general de tráfico y los consienten los titulares de la vía pero que además esos radares ilegales nos ponen en peligro no os conforméis el modelo de revolución es fundamental fijaros esa EN 13 y 17 tiene que pasar por unas pruebas de deformación etcétera etcétera a través de unos ensayos que son el TB11 el TB32 el TB31 etcétera etcétera se lanza un vehículo pues entre 80 y 110 kilómetros hora ligero de 900 kilos pesado de 1500 kilos pues ya habéis visto a qué velocidades y se lanza con 20 grados el sistema tiene que funcionar tal y como lo tiene la dirección general de tráfico actualmente y gracias a la autorización del ministerio de fomento pues se está poniendo en peligro a seguridad de los ciudadanos y el sistema no funcionaría este ilícito es un ilícito al artículo 4 y 139 del reglamento general de circulación y tras haber notificado la denuncia e infracción sería un ilícito ya penal al tipo penal 2 del artículo 385 del código penal por lo tanto insto desde aquí desde este vídeo al fiscal de seguridad vial para que actúe y proceda contra la dirección general de tráfico porque se cree que tiene esa patente de corso de poner en peligro la vida e integridad de los ciudadanos y de violar la seguridad pasiva de nuestras carreteras con esto os dejo espero que toméis nota y seguimos trabajando en la dirección general y seguimos en la dirección general y seguimos en la dirección general de los ciudadanos